Tenemos que compartir material relacionado con estos allanamientos de los cuales habíamos hablado en el día de ayer que se llevaron adelante en el conurbano brarense, que están ligados, ahí estamos observando, están ligados a lo que ocurría días atrás en las localidades de Mercedes y también de Jauregui. Algunos ilícitos robos y en ese sentido, bueno, a partir de un dato sobre un vehículo, un Peugeot 307, que se comenzó a trabajar en la investigación y se arribó en los últimos días a allanamientos en las localidades de Tigre y de José C. Paz. Como resultado de esto, la incautación de distintos elementos, hay elementos, algunos de ellos que fueron ya reconocidos por parte de las víctimas, pero también el hallazgo de armas de fuego, de drogas, de elementos de corte de estupefacientes. Bueno, una investigación importante que llevó adelante la policía bonaerense, concretamente la comisaría segunda de Luján, con la presencia al mando del subcomisario Matías Fontina y lo que vemos, ¿no? Parte de uno de los allanamientos y el hallazgo de diferentes elementos. Como resultado de todo ello, tenemos que decir que hay tres personas que han quedado a disposición de la justicia. Hay elementos de importancia que también, bueno, los marcan como los posibles autores de estos distintos ilícitos que, insistimos, recordamos, se habían dado en los días previos en las localidades de Mercedes y también de Jauregui. Gracias. Gracias.